Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Bania, un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales y visita nuestro portal en internet www.entiempocomunicaciones.com Esto es En Tiempo Deporte Vamos con la información de la NFL En el clásico partido de lunes por la noche, los Panteras de Carolina vencieron 29-26 a los Potros de Indianápolis En el fútbol mexicano, los Xolos de Tijuana están estrenando Estratega y es nada menos que el director técnico Miguel Herrera El contrato de este director con los Xolos está programado para dos años y empezará a dirigir al equipo a partir de diciembre Y en el Mundial Sub-17, la selección mexicana pasa a semifinales venciendo 2-0 a la selección de Ecuador Su próximo rival es la selección de Nigeria y el partido se jugará el 5 de noviembre próximo Para estas y más noticias, no olvides visitar nuestro portal en internet www.entiempocomunicaciones.com Soy Bania, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!